así es que antes de empezar el vídeo quiero pedirte que te suscribas al canal y que comentes porque en cada vídeo que estuvo voy a regalar 5 millones para el comentario con más like así que suscríbete comparte mi contenido y comenta y ahora sí vamos con el vídeo del día de hoy así que mi gente en el día de hoy vamos a hacer este vídeo diferente voy a estar jugando en equipo pero mi equipo va a ser una persona a la cual yo no conozco mi gente va a ser aquí donde dice partida rápida voy a hacer esta partida de 5 millones y voy a estar jugando con alguien que yo no conozca y le voy a decir cómo deben jugar mi gente con alguien que ustedes no conozcan ahora sí vamos allá bueno mi gente hasta ahora me di cuenta que cuando estaba grabando mi gente la partida no estaba grabando nada pero lo bueno fue que comenzamos la partida y que ya la retomamos por aquí miren mi equipo aquí mi gente nivel 14 pero a veces no es tanto eso mi gente sino la comunicación que hay que tener normal así que normal mi gente vamos a darles para aquí miren nuestro ponente tienen mucho oro y vamos a ver qué pasa mi gente algo muy claro que hay que tenerse en cuenta mi gente son estos tipos de palabras que están aquí o estas tipos de caritas que están aquí sirven para comunicarse mi gente este cuadrito que aparece aquí debajo sirve para comunicarse con tu equipo por ejemplo a esto este esta carita de corazón es como que si es en la jugada el puño cerrado como mátalo y etcétera etcétera mi gente lo que hay que tener buena comunicación miren para acá yo nunca he jugado con él y vamos a ver qué pasa bueno mi gente cuando se está jugando así se corre el riesgo de encontrarse a alguien que se deje llevar o a alguien que te quiera llevar en el juego porque cuando tú entras y juegas así equipo sin conocer a tu equipo sabe que te puede encontrar una persona que no sabe jugar mucho o una persona que sí sabe jugar esa es una suerte que se corre pero lo mejor para todo esto es tener comunicación si ustedes se pueden dar cuenta la jugada mi gente nosotros estamos prácticamente empezando miren la ficha de edad roja eso es un tigeraje que estamos haciendo para que ellos sigan entrando y miren cómo estamos como estoy yo mi gente la ficha amarilla prácticamente empezando de nuevo pero la ficha suya tiene dos fichas adentro y le quedan dos afuera ahora vamos a ver qué vamos a hacer lo que podemos hacer para ganar ahí está mi gente finalmente yo pude atraparle una ficha las azules mi gente ya se la tengo bloqueada ahí ahí está bien bloqueadita en lo que va entrando su otra ficha y vamos allá bueno mi gente este bloqueo duró poco pero ya recuérdense que las fichas azules se van a quedar con una sola ficha mi gente ahí está ya han entrado tres fichas y se han quedado con una sola vamos a ver qué es lo que y y y y y y y y y Ahí está mi gente Mira lo que yo le dije aquí con el puño No se quiere decir que me mate A él no le salió aquí para matar Por eso no lo hizo Pero eso es lo que pasa Yo le voy poniendo la ficha mía Para que me mate Y se vaya posicionando bien Así que doble 5 aquí Yo no quiero matar la ficha verde Mi gente Porque lo que quiero es Doble 5 nuevamente Es bloquearla Así que vamos a ver que 5-1 Vamos al flow ¡Suscríbete! Vieron aquí mi gente La comunicación Como él me sacó el puño Te mato Él me quiso decir ahí mismo Mi gente Te mato Yo le dije que sí Ahí mato Y sigue corriendo Mientras está Eso es buena comunicación Más gross Jacks Y sigue corriendo Que se siente Tespíete Másolutamente Tan te mato Veo YMM Y o a pesar de nosotros está jugando así mi gente de internet tenía un poquito de problema y se lo dije a él aquí en internet porque lo tuve que matar a él aquí sin querer pero siempre que tener otra solución mi gente si ustedes se pueden dar cuenta ya miren cómo va la ficha verde también entrándose dos otras tres fichas también mente que va a ganar esta partida muy profesional de su parte también que sabe jugar muchísimo él ya miren cómo van las fichas verdes para adentro y ya miren dónde está la ficha azul también ahí está el agua se bloqueaba la ficha azul por si acaso a mi compañero que son las fichas rojas se le abre el bloqueo también así que bobo en la casa y está se le abrió y él volvió nuevamente a bloquear ahí está ya está mi gente o sea que finalmente las fichas verdes entraron sus tres fichas se quedaron con una sola la ficha verde y otra sola la ficha azul bueno está mi gente como les dije anteriormente el internet tenía un poquito de problemas pero como quiera no era motivo para no terminar la partida bien así que mira aquí cómo está la ficha verde zora y la ficha azul solita mi gente partida muy muy profesional muy buena jugada mi gente de su parte él volvió nuevamente a bloquear conmigo ahí está la ficha azul en la parte yo nuevamente y ahora voy rápido con esa mi gente para hacer el bloqueo y tratar de agarrar a las dos delante de la ficha verde mi gente y agarra una ficha verde y agarro las fichas azules también vamos a ver si se da ah Gracias por ver el video. 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 Y normal ya le está entrando sus fichas y mientras yo la tengo ya bloqueada una ficha cada una. Gracias por ver el video. 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 Así que bendiciones.